¿Qué hora es? Es la una ¿Qué hora es? Son las dos ¿Qué hora es? Son las tres Son las cuatro Son las cinco Son las seis ¿Qué hora es? Son las siete ¿Qué hora es? Son las ocho ¿Qué hora es? Son las nueve ¿Qué hora es? Son las diez ¿Qué hora es? Son las once ¿Qué hora es? Son las doce, ahora con minutos comencemos en uno, dos, tres. ¿Qué hora es? Es la una y cuatro. ¿Qué hora es? Son las dos y ocho. ¿Qué hora es? Son las tres y doce, son las cuatro y dieciséis. ¿Qué hora es? Son las cinco y veinte. ¿Qué hora es? Son las seis y treinta y dos. ¿Qué hora es? Son las siete y treinta y nueve, son las ocho y cuarenta y tres. ¿Qué hora es? Son las nueve y cuarenta y cinco. ¿Qué hora es? Son las diez y cuarenta y ocho. ¿Qué hora es? Son las once y cincuenta, son las doce y cincuenta y seis. De la mañana, de la tarde o de la noche, hay muchas opciones en español. Cuarto o quince, media o treinta, ahora sabes usar el reloj. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la una y cuarto. ¿Qué hora es? Son las cinco y media. ¿Qué hora es? Son las doce y media de la tarde o de la noche. ¡Guau! ¡Qué fácil es!